A continuación viene México, depende de las mexicanas, que posibilidades hay, tendrían que quedar para estar dentro de las medallas en la posición 1 o 2, si quedan en la posición 3 viene Austria, que Austria también son medallistas mundiales, aquí vamos a disfrutar a México, le van a echar todas las ganas las mexicanas, está en sus manos la calificación, la rutina 29.6 en dificultad, Nuria Diosdado García, Joana Jiménez García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen movimiento el de México! No se notan fallas evidentes, ¡Bien México! ¡Va muy bien México! Con este collage de rock and roll, o de rock como le quieran decir, tantito ahí se fue de lado una de ellas, cerrando México, ¡Bien México! ¡Muy bien México! ¡Bien México! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Uf! Ahí estaba la entrenadora Ofelia, gritando, ¡Lo hicieron perfecto! Me parece a mí también que lo hicieron perfecto. Sigue Austria, que es un país también muy muy dominante, medallista en campeonato mundial. Ese será el cierre de la competencia. Ya hemos visto sorpresas en esta prueba. España está en la tercera posición. China en la cuarta. La Gran Bretaña, en el séptimo lugar, Ucrania. Uno de los buenos países en la posición número ocho. Allá viene la calificación de México. Adriana Loftus y Ophelia Pedrero, las entrenadoras. ¡México! ¡México! ¡Oh no! ¡México! En la posición número ocho. En la posición ocho quedan en esta prueba. El número dos, el elemento número dos fue en el que fallaron en la dificultad. La penalización 1.4. En lo demás fueron perfectas. Pero...